La sangre estuvo a punto de llegar al río. Todo ocurrió cuando los demandantes del 30% de los recursos acumulados en las administradoras de fondos de pensiones se aproximaban al Congreso Nacional tras la llegada del presidente Luis Abinader y fueron repelidos a pedradas limpias por seguidores del mandatario. Porque vienen a hacer desorden y están lanzando amenazas contra el grupo político de Luis Abinader. Aprovechan todos los 27 de febrero para venir a dañar las cosas. Hay demasiados días porque ellos no piden un permiso a la policía y vienen un día precisamente hoy donde el señor presidente de la República tiene que rendir su memoria. Ellos no se lo hicieron al otro gobierno. Eso es lo mismo peregrita y la fuerza del pueblo haciendo esto. De su lado, los activistas por el 30% defendieron su derecho a manifestarse y señalaron que la causa que ellos reclaman es inconveniente incluso para sus agresores. Son pagos por el gobierno y la policía lo auspicia. ¿Tú me entiendes? Nosotros venimos a defender nuestro derecho. Y tengamos derecho todos a reclamar nuestro derecho. Nuestro 30% para que esta gente venía a armar desorden aquí. Queréis violentar la ley y la justicia. Aunque en la refriega hubo pedradas y hasta banderas quemadas, afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.